hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues resulta que mucha mucha gente me ha estado preguntando sobre la nueva tienda de gangas cuando llega o la venta de 120 aquí te voy a hacer unas fechas posibles para que te pongas pilas ya que desde el jueves de la semana pasada me estaba preguntando porque como se venía fg oye bro es bueno que agarre aceleradores se viene 90 de 120 o agarró gema y le dije no pues posible pero aquí te voy a decir cómo es posible pero bueno y recuerda que recomienda llamantes cuenta de todo aquí tengo un compadre esconden ok yo subí un vídeo hace un mes de una nueva tienda de gangas que a muchos no les gustó porque eso está raro pues se podría mejorar algunos listos pero no era lo que mucha gente buscaba no entonces estuvo de gustar mucha gente y como te digo me han estado preguntando pero no sabes cuándo llega la tienda de gangas pues ahí te voy a decir carnal otra cosa gente quiero aclarar nosotros migramos cada entre 10 a 15 días hace poco se metieron unos espías youtuber que quiere sacar vídeo como a veces le ponen los nombres o mi nombre a un vídeo y le da visitas pues entonces algunos creadores de contenido nuevo están haciendo eso para a las visitas de gente ya conocida o creen ya conocidos y que tengan cuidado no se hacen eso entonces uno mira porque tiene que emigrar y buscan nuevas cosas y todo no miramos por un youtube ya sabe me la pelan ese youtube cuando quieran compa así no más y no hagan casos de gente está loca gente la neta también locos ya hay de siempre han tirado mierda no y pues aquí que vamos a seguir haciendo contenido carnales pero vamos a hacer contenido como debe serlo con despide metiendo topos y sacando reportes por la madrugada no tiene entonces el evento de 120 hace tres semanas subí un vídeo y un así parecido con la tienda de gangas entonces aquí me hicieron una pregunta sabe si viene pronto el evento de potencia de los generadores que el evento 120 120 pues si no viene esta semana que viene hasta el otro mes siempre sale entre los primeros de los días primero al 15 pero es posible el otro mes y yo te aviso días antes a los dos hasta morra y pues a los dos no que me pregunto la tienda ya está por los con la venta 120 para que vean y vean que si me preguntan mucha gente ya que con todas tomó captura entonces acá vienen las fechas posibles la tienda de gangas según salió de entre el 5 de junio más o menos no al 6 de junio y el evento misterioso salió el 13 de junio entonces no llevamos lo que pasa que jeje últimamente está lanzando estos la tienda de gangas y los eventos 120 entre un mes a un mes y medio por eso usted se le hace no es que ya tiene que llegar como ya se están acostumbrando a esos eventos pues a la mente se está dando cuenta pues que le mete el dinero algo y sería bueno que lo esté metiendo cada mes porque de repente dejó de meterlo cada mes de repente de cada dos meses a mí me gusta que sea cada mes o cada un mes y medio ahora si la última fecha fue el 5 de junio tendría que llegar esta semana esta semana cuando dan las fechas de que vienen los eventos es a partir del martes al viernes entonces si no tenemos noticias en el beta de que va a haber algún evento de 120 entonces aguas tendría que ser en esta semana o tendría que ser el mes que viene ahora mira aquí está la fecha de junio 13 es uno pasado va a pasar el mes ya de la tienda no ahora si nos vamos atrás nos vamos atrás salió pues salió una tienda de gangas el 2 de mayo entonces mayo mayo junio no salieron seguidos por eso la gente dice no ya tiene que venir si tendría que venir a como iban las fechas de mayo y luego junio no compa entonces si nos vamos a las fechas del año 2023 de hecho salió una tienda de de gangas el 4 de julio que ya pues pasó no han salido 4 de julio que yo di la noticia pero realmente salió del 5 de julio y luego si no salió en julio salió el 9 de agosto el año pasado si no está en julio de estas fechas tendría que sacar el salir esta semana lo que tuvieron vender si nos tendría que salir los primeros de agosto entonces ya dejando claro compa los eventos estos es posible que se venga esta semana esta semana para dejarlo más claro pues pero es importante darte esa información para que tú lo mires que para que no te anden diciendo no que no lo está diciendo podrá decirlo no ya te enseño las fechas aquí y te enseño de que me ha preguntado la raza por eso hago este vídeo informando no entonces yo yo pienso que debería venir esta semana como va continuando y jeje tendría que venir más posible la tienda de gangas y si ya no saca tienda de gangas de 20 a 120 porque jeje lo ha estado haciendo así por eso no está acostumbrando si eso es bueno porque se están acostumbrando a gastar los aceleradores en el evento 120 y es lo mejor que tú puedes hacer para arreglar tu realitra arregla cosita entonces vamos a meternos otra vez y para que vean más o menos cuánto entra la urmóvil pc el emulador me tarda bastante una actualización me salió entrando ya entonces como te digo desde abril gente desde abril estaba lanzando tiendas de gangas bro no entonces abril mayo junio son dos a tres meses que va continuando la tienda de gangas sacándola por mes junto con el evento 120 entonces por eso la gente dice bro ya que onda ya están sintiendo de que debe de salir el evento pues porque los primeros de cada mes están saliendo las tiendas de gangas pero acuérdense que de repente también saca cada dos meses hay temporadas que saca cada mes y hay temporadas que saca dos meses y a veces hay una temporada que dura hasta tres meses bro entonces ahorren gemas ahorren aceleradores para esta semana por si acaso les doy esa información esa noticia y pues a ver qué pasa bro a ver qué pasa compa yo pues tengo estoy ahorrando lo acelerador por el quinto ser tropa en esta cuenta entonces yo si me voy a esperar sea esta semana si vienen el que sea si es evento 120 o tienda de gangas pero yo estoy esperando el evento de 120 y pues ya saben gente ahí les doy la información recuerden se lanzan desde los primeros de cada mes del 1 al 15 si no hay información si se espera fin de mes o empezando el mes vamos a tener información del veto pero mayormente las tiendas salen días primeros al 10 15 y de cada mes mes y las y los eventos 120 más o menos a veces están entre iguales pero a veces sale entre el 15 mes a mediado pues a mediado de cada mes entonces ahí le dejo la información sinceramente es posible de que salga esta semana como van las fechas pero si no pues ya sabemos que en agosto tendría que venir compa pero que algo salida sabe déjate la de suscríbete en otro vídeo y adiós no